Hola mis hermanos, mis hermanas, buen día. Bueno, hoy comenzamos con un nuevo tema especial que nos ofrece Jesús y es ¿Qué es el mundo? El mundo es una percepción falsa, nació de un error y no ha abandonado su fuente. Persistirá mientras se siga abrigando el pensamiento que le dio vida. Cuando el pensamiento de separación haya sido sustituido por uno de verdadero perdón, el mundo se verá de una manera completamente distinta. De una manera que conduce a la verdad, en la que el mundo no puede sino desaparecer junto con todos sus errores. Ahora su fuente ha desaparecido, al igual que sus efectos. El mundo se fabricó como un acto de agresión contra Dios. Es el símbolo del miedo. Más, ¿qué es el miedo si no la ausencia de amor? El mundo, por lo tanto, se fabricó con la intención de que fuese un lugar en el que Dios no pudiese entrar y en el que su Hijo pudiese estar separado de él. Esa fue la cuna de la percepción, pues el conocimiento no podría haber sido la causa de pensamientos tan descabellados. Más, los ojos engañan y los oídos oyen falsedades. Ahora es muy posible cometer errores porque se ha perdido la certeza. Y para sustituirla nacieron los mecanismos de la ilusión, que ahora van en pos de lo que se les ha encomendado buscar. Su finalidad es servir el propósito para el que se fabricó el mundo, de modo que diese testimonio de él y lo hiciera real. Dichos mecanismos ven en las ilusiones una sólida base donde existe la verdad y donde se mantiene aparte de las mentiras. No obstante, no informan más que de ilusiones, las cuales se mantienen separadas de la verdad. Del mismo modo en que el propósito de la vista fue alejarte de la verdad, puede asimismo tener otro propósito. Todo sonido se convierte en la llamada de Dios y aquel a quien Dios designó como el salvador del mundo puede conferirle a toda percepción un nuevo propósito. Sigue su luz y verás el mundo tal como él lo ve. Oye solo su voz en todo lo que te habla y deja que él te conceda la paz y la certeza que tú desechaste, pero que el cielo salvaguardó para ti en él. No nos quedemos tranquilos hasta que el mundo se haya unido a nuestra nueva percepción. No nos demos por satisfechos hasta que el perdón sea total. Y no intentemos cambiar nuestra función. Tenemos que salvar al mundo, pues nosotros que lo fabricamos tenemos que contemplarlo a través de los ojos de Cristo, de modo que aquello que se concibió para que muriese pueda ser restituido a la vida eterna. Lección 2.41 En este instante santo llega la salvación. ¡Qué alegría tan grande la de hoy! Este es un día de una celebración especial pues este día le ofrece al mundo de tinieblas el instante que se fijó para su liberación. Ha llegado el día en que todos los pesares se dejan atrás y el dolor desaparece. La gloria de la salvación alborea hoy sobre un mundo que ha sido liberado. Este es un tiempo de esperanza para millones de seres. Ahora ellos se unirán conforme tú los perdones a todos pues hoy tú me perdonarás a mí. Y ahora viene la plegaria. Ahora nos hemos perdonado los unos a los otros y así podemos por fin regresar a ti. Padre, tu hijo, que en realidad jamás se ausentó, retorna al cielo y a su hogar. ¡Qué contentos estamos de que se nos haya restituido la cordura y de poder recordar que todos somos uno! Y me encanta, ¿no? Como Jesús nos invita en estas lecciones a hacer una declaración firme, ¿no? de tomar una determinación firme en nuestra mente y la declaración de hoy es que en este instante que este instante es un instante santo este instante es una declaración este instante este día es santo este es un instante santo y en este instante santo llega la salvación la salvación está llegando ahora este es el instante en el que tengo acceso a la salvación estoy salvado estoy salvado en este momento hay un milagro disponible para mí y ese milagro es la salvación entonces es un permiso, ¿no? como siempre siempre depende del permiso que yo le dé al milagro el permiso que yo me dé el deseo, ¿no? la determinación este es un instante santo y en este instante llega la salvación entonces si me puedo mantener ahí, ¿no? ahí con la lección este es un instante santo y es un instante santo en el que me libero por eso Jesús inicia la lección con esta exclamación, ¿no? nos invita, ¿no? porque a veces leemos la lección o leemos las lecciones y lo escuchamos a Jesús ¿no? decir por ejemplo qué alegría tan grande la de hoy y a veces hay momentos en que no sentimos esa alegría y Jesús está ahí invitándonos a sentir esa alegría diciéndonos de alguna manera hey esténse alegres hay motivos para estar contentos para sentir la alegría hoy hay buenas nuevas y este este mundo ¿no? este mundo que fue fabricado como un acto de agresión a Dios como nos dice como leíamos en que es el mundo ¿no? en este tema especial que el mundo es el símbolo del miedo y que este mundo se fabricó lo hemos fabricado nosotros con la intención de que fuese un lugar en el que Dios no pudiese entrar y en el que su hijo pudiese estar separado de él ese fue el pensamiento loco que se adentró en nuestra mente ¿no? el pensamiento de separación el pensamiento de la posibilidad de poder estar separado de Dios separados de nuestros hermanos separados de la vida y eso no es real no es posible pero entramos en este sueño ¿no? en el sueño de separación en este mundo y dijimos bueno acá Dios no entra y el perdón precisamente es mirar esto por un momento y elegir de nuevo ok si ese fue un momento de locura ¿no? donde yo he permitido que ese pensamiento se adentrara ahora siendo consciente de eso elijo de nuevo ok si yo en algún momento dije bueno este es mi mundo y acá Dios no entra este es mi mundo y yo acá solito con mi cosa y otros hermanos ahí solitos con su cosa y todos estamos separados y no hay conexión no hay comunicación entre nosotros elijo de nuevo este es el instante santo en el que elijo de nuevo y ahora permito que Dios entre en mi vida permito me permito escuchar la voz de Dios que me está guiando que me dice bueno ahora podemos ver este mundo que hemos fabricado lo podemos ver de otra manera eso es lo que nos vino invitando Jesús en lección tras lección que podemos ver el mundo que hemos fabricado con un propósito ahora lo podemos ver de otra manera podemos verlo con otro propósito podemos permitirle al Espíritu Santo que le dé otro propósito a este mundo que por supuesto no sea el de mantenerme separado no esa imposibilidad de estar separado que yo quise hacer posible y ya nos hemos dado cuenta de que no tuvimos éxito pero si estamos teniendo éxito yendo en busca de la verdad y esa es la verdad en este momento declaramos juntos que este es el instante santo en el que me salvo y que junto conmigo se salva todo el mundo como eligiendo de nuevo reconociendo que hemos tomado una decisión equivocada y que ahora está siendo subsanado esa ese error no ese pensamiento está siendo reemplazado por un milagro por un pensamiento divino al que estamos permitiendo que ingrese por eso mantenernos ahí mantenernos ahí este instante es el instante en el que me tomo de la mano de Jesús me tomo de la mano de los ángeles de los arcángeles de María de todos mis hermanos de todo ser vivo me uno a eso estoy completamente dispuesto a a experimentar la la unión mantenerme activo en eso entonces claro la invitación de Jesús es ey que alegría ey hermano no despertemos es un momento de dicha y y esta invitación como decía antes que a veces eh no sentimos esa esa alegría Jesús nos invita nos dice tenemos motivos para estar alegres para estar contentos reaccionemos y nos sacude un poco eh no es tan seria la cosa no nos tomemos la 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 cosa o las situaciones por las que estamos pasando eh con ese con ese dramatismo no está pasando nada él nos dice que él sabe que eh parece que fuese real pero es un sueño entonces y estamos despertando de ese sueño por eso este día es un día de celebración invitamos a nuestra mente a que esté activa en esto este es un día de celebración pues este día le ofrece al mundo de tinieblas somos nosotros ¿no? que con este día le ofrecemos al mundo de tinieblas el instante en que se fijó para su liberación para liberación del mundo nosotros cambiamos de propósito le permitimos al Espíritu Santo que le dé un nuevo propósito que utilice ¿no? toda la energía esa que que nosotros hemos utilizado para fabricar este mundo ¿no? la energía del miedo la energía de la ira la energía de la bronca la energía de la enfermedad eso sea lo que sea que estemos sintiendo eso esa energía esa vibración es la que tenemos que poner a disposición del Espíritu Santo para que le dé otro propósito para que la use porque es energía nada más que nosotros le hemos dado otro propósito le hemos dado el propósito de la separación y por eso apareció el mundo ¿no? por eso fabricamos el mundo ahora decimos bueno no no funcionó me equivoqué ahora esta misma energía que yo la estoy juzgando como energía de bronca de ira de miedo de desilusión de desesperanza que justifica la separación ahora estoy diciendo Espíritu Santo Padre utiliza esta energía utiliza esta energía que yo estuve utilizando para tus propósitos en pos de la expiación en pos de la aunamiento en pos de la experiencia de sentirme uno con mi hermano en pos de la salvación en pos de la salvación de este mundo entonces ha llegado el día esta es nuestra declaración ¿no? ha llegado el día en que todos los pesares se dejan atrás y el dolor desaparece ¿por qué? porque ahora toda esta frecuencia toda esta energía que habíamos utilizado para el pesar y para el dolor desaparecen porque le estamos dando otro propósito eso ya dejamos de juzgarlo ¿no? dejamos de juzgar que esto es un pesar que esto es un dolor que esto es una enfermedad que esto es ira que esto es miedo la gloria de la salvación alborea ahora sobre un mundo que ha sido liberado estamos liberando al mundo de todos nuestros juicios de todas nuestras creencias de todos nuestros propósitos el propósito que le hemos dado antes este entonces es un tiempo de esperanza para nosotros y para millones de seres me encanta esto ¿no? que este sea un tiempo de esperanza para millones de seres ahora ellos se unirán conforme tú los perdones a todos ¿no? conforme yo los perdone a todos conforme yo esté dispuesto a soltar todas las creencias y todo propósito de mantenerme separado pues hoy tú me perdonarás a mí dice Jesús ¿no? tú me perdonarás a mí tú estarás dispuesto a experimentar que tú y yo ¿no? Jesús y yo somos el mismo ser y que estamos unidos por un mismo creador junto con todos nuestros hermanos y que tenemos acceso a la mente crística tal como Él la tiene ¿no? porque Jesús está en nosotros Jesús es nuestro hermano mayor que nos ha mostrado el guía que tenemos el Espíritu Santo y que está dentro de nosotros y en la plegaria nos dirigimos a nuestro creador a nuestro padre diciendo ahora nos hemos perdonado los unos a los otros y así podemos por fin regresar a ti nos hemos perdonado estamos dispuestos a ver a experimentar con los ojos de Cristo esta unidad esta integración padre tu hijo que en realidad jamás se ausentó retorna al cielo y a su hogar que contentos estamos de que se nos haya restituido la cordura y de poder recordar que todos somos uno y recordemos esto que a lo que nos está invitando Jesús no? hacer esta declaración que contentos estamos tenemos motivos para estar contentos reaccionemos despertemos que contentos estamos de que se nos haya restituido la cordura y de poder recordar que todos somos uno y mantenernos ahí en esa frecuencia quiero experimentar que todos somos uno quiero recordar la unidad con mi hermano la unidad con Dios el amor que nos une y que que en algún momento de locura hemos decidido olvidar y por eso hemos fabricado este mundo hermano hermana te amo con todo mi corazón unidad con unidad Gracias.